¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo de Powerwall Simulator y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. En este vamos a hacer la limpieza en un parque infantil que está llenísimo de mierda. Y nada, vamos a dejar un buen ligazo para continuar la serie. Como ya os parece, y os dejo con el vídeo. Vale, que limpiamos el bungalow, que parece más grande, igual que limpiarlo por dentro y todo. O el parque infantil, ¿con qué seguimos? Tengo entre manos una situación que es como el colmo de la ridiculez. Verás, ha empezado a haber casos de una dermatitis extraña y desagradable entre los niños de la zona. Algunas personas se han puesto nerviosas y lo han atribuido al estado de las instalaciones del parque. Hombre, si estén así de guarras, no me extrañaría. Evidentemente no tiene ni piel ni cabeza, pero si pudieras venir a limpiar a fondo para que se tranquilicen, te lo agradecería mucho. ¡Perfecto! Bueno, me han dejado aquí una escalera para ir arriba. Vale. Esto no está sucio, está solo por donde se caen los niños, ¿sabes? Si están dando vueltas, dicen... Todo esto es sucio. Así que perfecto. A limpiar esto primero. Que lo tenemos al 15, mismamente. Limpiando, voy. Limpiando, vengo, vengo. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer más rápido. Limpiamos por ahí encima. Ahí estamos. ¡Dámelo ya por limpio, leñe! Igual falta esto. ¡Gracias! ¡Oh, qué limpito! ¡Madre mía! Vale. Es que no sé con qué empezar, si con el dinosaurio... Es que hay mucha mierda. Hay mucha mierda. Vamos a empezar con esto. Utiliza cabones. Esto es metal. Esto es metal, ¿ves? Esto sí que podría. Todo esto es metal. El problema es esto. Vamos a limpiar alrededor de esto y luego uso monedal. Esto es universal. El metal empieza ahí, ¿vale? Vale, ahora usaremos ahí jaboncito de metal. Jaboncito de metal, ¿sabes? Buenísima esa. ¡Bien! Eh, ¿y eso? ¡Madre mía! ¿Me cuesta el agua aparte o qué? No sé, a mí no me cobran el agua. Así que por eso uso el agua y no los jabón. Es que están hechos los niños de barro, por supuesto. No, este no sirve, tío. Tiene que ser uno más... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. Está muy bien hecho lo de cuando se... Queda el agua ahí, tío. Y el reflejo y todo que tiene. Está guay. Ah, sí. Hostia, 11 solo. Bueno. Pero si no me queda. Si no suelto es... 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 Es solo agua. Sí, solo tiro agua. ¿Puedo entrar a comprar? Fuck. Entiendo. Aunque es barato. Sí que es barato. Sí que es verdad que es barato lo del... Limpia cristal y limpia metales. Este potente líquido limpia y elimina rápidamente la suciedad de las superficies de cualquier material. De cualquier metal 15. De cualquier metal 15. Da igual, compro este. ¿En propiedad? ¿No puedo comprar más? Con la R. Me lo ha dicho Future Lab. Future Lab no es el que ha hecho el juego. ¿Está viéndome aquí enierto? A ver. No, es el 3. ¿Con la R? Así es verdad. What? Es verdad, funciona. Esto ya es otra cosa, eh. Oh, ya. Pues sí que son los devs los que están aquí, ¿sabes? En el directo. Es Future Lab. Oh, ya. ¿Ya se me ha gastado? Toma, ya. Por eso que lo sepáis, el que está ahí que se llama Future Lab es el que ha hecho el juego. Bueno, los que han hecho el juego, ¿vale? Ahí está en el directo viendo cómo limpio. Oh, ya. Impita como la pat. Iba a hacer un animalado, mira que. Esto es universal. Claro, si uso el universal, esto va mucho más rápido. Vale. ¿Qué limpiamos ahora? Vale, está toda esta parte. Vale, ya me limpiamos. Hostia, limpiamos esto ahora. Madre mía. Esto es universal. Compro universal. Esto es plástico, tío. Vale, vamos a comprar, ¿no? Universal. Tienda, equipo, universal. ¡Ting! Es que el problema de esto es que no limpia bien, tío. Tienes que quedarte mucho rato ahí para que limpie. Bueno, así que limpia bien. Bueno. Ah, pero ahora estoy tirando agua, tío. Esas burbujitas, tío. Es que se gastan enseguida. Y estoy prendiendo mucho dinero con esto, tío. No me mola perder tanto dinero. Aquí hay un poquito más presión. ¿En serio? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se empieza a ver el color. Es increíble. Madre mía. Puede que hay que meterme por abajo y todo. ¿Te has enterado de que Ulises, el gato del alcalde, ha desaparecido? Todo el pueblo lo está buscando antes de que llegue al festival. Aquí no hay primavera hasta que no le pongan el sombrero. What? Sinceramente, si tuviera que ponerme ese sombrero, yo también lo iría. Perfecto. Ahora que estoy limpio esta parte de abajo, si no se le va la piensa. Gran cositas, tío. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que me da aquí es el porcentaje Aún no sé cómo funciona, tío Hay que poner 25%, pero no sé si es el total Creo que es el total, ¿no? De todo Sí, me gustaría que me lo pusiera por pieza, tío Bueno, la pieza, espera, me lo pone aquí ¡66%! ¡Madre mía! Mejor el alcance de la hidrolimpiadora Pero no se puede usar a corta distancia ¡Ah! Este para estar más lejos, ¿no? No me imagino que sirve, 50 pavos Y este es para corta Vamos a ver Total Estos ¡Ah! Y sale la mano ¡Sale una mano! ¡Ya está! Pues no sabía decirte si esto es mejor o no, ¿eh? Y si ahora le cambio la boquilla Le pongo esta, por ejemplo No tendría que ser más potente No Voy poniéndole esta Tampoco, tío ¡Mierda, tío! Mira que se No, hay mierda incrustado ahí, tío Pues no sé de qué ha servido esto, tío Igual llevo más lejos, pero... Espérame Vale, vamos a hacer esta parte de ahí Claro, con esto es mucho mejor Claro, tiene más alcance, tío Vale, voy entendiéndolo Así le faltaría un poquito de presión Y sería la hostia Not bad Allí llega ¡Hostias! ¡Qué guay! ¡Pintándolo! ¿Cómo manchan los míos tanto? No sé, me gustaría saberlo, la verdad Pero es que... Es que... Yo creo que esto no es barro Ya ves lo que quiero decir Esa es cuando tienes que decirle a los niños No os tiréis por el tobogán con diarrea, por favor ¿Sabes? De limpieza Con agua, presión Venga, le queda nada Ahí le queda nada Ya esto, tío ¡Oh, gracias, señor! Pues le falta mierda Ah, es de suelo Suelo del parque ¡Guapo! No le queda ni nada Vale ¿Cómo cuesta quitarlo ahí? Si está... ¿Esta no es la máxima? Ah, no Pero no sé Le queda nada Fijaros que le queda nada Hago así Y creo que lo tengo ¡Oh! Suelo limpio Joder, colores, macho Madre mía Solo me queda limpiar Todo eso 47% Bien Tobogán limpio Que limpiamos Uf, ¿sabes? Madre mía, loco Uf, uf Vale, vamos a empezar por fuera Vale Vale Esto lo tengo más limpio Madera es todo Torre Madera Torre ¿Por qué? Puente El puente también Madre mía Juego de tres en raya ¡Joder! Este creo que puedo hacerle más fuerte Más Más aún Bueno Estamos limpiando Limpiando Vengo, vengo Vale Vámonos a la vuelta Vale Vale, esto queda nada Venga, termínate Y Pam Ahí estamos Ay, tío Esa que no sé Joder Ahí Me hace primero Estas barras Ahora ya ¡Madre mía! Ay, me toca subir Fuck Me voy a matar Uy, pues así llega al final ¡Madre mía! Venga, termínate, tío Que te falta nada Ay, ay, que me caigo Termínate Ya que estoy Aquí Mierda ¿Sabes? Pues nada Me toca todo el resto 44% Venga Me he quedado Joder Y se lo llevo A las estrellas ¿Sabes? ¡Lalé! 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 Bueno, hay que limpiar Joder ¿Cómo? Ah, tengo que subir y todo ¿En serio puedo subir? Oh, que guay ¡Ja, ja, ja! Puedo jugar Yo voy a jugar el primero Que le jodan a los niños Madre mía, loco Pasa que lo eran quemado Tú ¡Ja, ja, ja! Venga, termínate De aterrao Que te odio ¡Lipico! Tengo una pistola Mejor que esta Pero son mil pavos, tío La mierdísima Madre mía Bueno, ven por fuera Te queda nada, tío Venga, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, me quedan tres torres Dos torres más Y de varios puentes Y ya lo tengo 66% Venga Igual me compro algo de espuma Ya lo veremos ¡Ja, ja, ja! Algo de jabón de ese ¿Qué falta? Bien Gracias por... Eso Bien Bien Estoy limpio esta parte Madre mía Bien Bien Toda esa parte derecha Ya está Venga, que se nos queda una torre ¡Venga! Este ya casi está Puede Puede Bien 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 Se nos queda el puente Y esto de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Veo al final Al final del túnel Veo la luz Por dentro de nuestra Me da cuenta Venga, me da cuenta Venga, puente de mierda ¡Bien! Solo falta esto de aquí Lo más grande Vale, esto es de madera Esto es de madera Podemos intentar Está el tejado La torre Vale ¿Me saltaré de aquí? Vamos a comprar ¿Tengo? ¿Tengo de piedra O limpia metales? Vale, vamos a comprar Uno de De madera Que es más barato Vale Ponme uno de madera ¡Uh! Mira, lo puedo poner Que guay Madera es este Vale Guarda el parque La titana es fugicida Barato Y verterlo es maravilloso También es cierto Que es extremadamente tóxico Poco para los humanos Y se ingiere Tiene sus pros y contras Joder Se queda todo manchado Tío Y ya se me ha acabado Yo creo que costaba menos Tirar el parque abajo Y hacer otro Que todo el agua Que me estoy gastando Pero tal cual, ¿eh? Joder Uno por ciento Por favor Ya, ya me he quedado Sin jabón Leñe ¡Arra! ¡Bien! ¡Agua! ¡Bien! Que limpio y coto Madre mía Madre mía Dos horas aquí ¡Ay! ¡Ay! Tengo 880 Me faltan 400 aún Para conseguir la pistola ¡Flipas! Mira cómo se limpia Mira cómo se limpia Mira cómo se limpia ¡Ah, ya! ¿Ves? ¿Eso que hemos visto En 10 segundos? Ha tardado dos horitas Madre mía Vale, vamos a dejar por aquí Lo que es este vídeo Donde hemos limpiado El parque infantil Que esto tardó Dos horitas En terminarlo Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejar un vuelo y gato Comentario si es parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Selop! 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 Gracias.